Pues mira, respecto al partido que jugamos en el partido contra el Barça, las conclusiones son claras. Creo que el crecimiento del equipo no solamente a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel físico, sobre todo tengo que destacar el rendimiento del equipo, sobre todo en el aspecto emocional, en el nivel de la gestión de las emociones, yo creo que a nivel mental el equipo es mucho más fuerte y eso hace que podamos ejecutar al partido de otra manera. Fíjate que más allá del partido del Barça, tuvimos un partido muy difícil en León, donde nos quedamos con la menos en un momento complejo y yo creo que nada, ese partido no lo hubiésemos sacado y ahí vimos, porque el equipo a pesar de quedarse con la menos, no tenemos la sensación de estar en el periodo de América y sí que ese carácter ganador, yo creo que lo vamos entrenando mucho más. Es que era todavía por mejorarlos, yo creo que sí, pero yo lo que imaginé el equipo el martes fue muy bueno. He necesitado no tanto y ya sabéis que con imágenes en fútbol no podemos seguir viviendo, ¿sí? Se abre 17, se pone así de exigente y ahora ya de cara al partido de León de Madrid, claro, ya lo habíamos avisado esta semana, enfrentarte a las mejores, tomar parte de ese proceso para convencirte de las mejores. Y en eso estamos trabajando, ya estamos orientando a todo lo que tenemos que hacer de carácter vivo, porque en este caso quedó menos ausencias y yo creo que pasa de un partido bastante complejo. Bueno, pues, claro, de lo que estamos hablando, al final enfrentarte a las mejores, pues te autoexigen, ponerte a niveles que quizás en algún otro contexto, no necesitas de carácter límites, aquí sí, aquí lo tenemos todo el mundo muy claro, de que para poder competir a este tipo de equipos, a este tipo de jugadoras, donde pones al 120% pues imposible competir. Cuando digo que el 120% no es correr, no va no solamente en intensidad, sino algo también de esa concentración, de nivel mental y que está todo muy bien. Y luego, pues, ¿cómo se prepara el partido? Pues mira, sobre todo seguimos intentando mejorar mucho nuestra situación como equipo, que realmente hemos identificado muy bien nuestra seña de identidad. Hay que seguir potenciándola, hay que seguir manejando la fortaleza, las debilidades de tener que insistir en ella para que sean cada vez menos, y por lo menos menos visuales, hay que descargar a los rivales, y luego pues a nivel individual, que la verdad que el equipo de León es un equipazo, es un equipazo, lo fichaje de nuevo, una jugada que estaba, un tiempo que me enfrente a ella, que estaba en el pie de León, es una punta, ya lo veréis, es una pasada, pero si me toca hablar como jugadora, jugación derecha, me toca también en el Atlético, en el Atlético de León a los nuevos, es Alito Leti, que la tuve en el Atlético de León antes, que realmente es una gran desigualdad. Bueno, pues mira, tenga como un niño, ni a alguien de una lesión muscular, ni a no, ni a no, fíjate que, claro, con nuestro calendario, hemos estado compitiendo, viajando, recuperando, otra vez viajando, competir, y últimamente apenas hemos podido tener la posibilidad de entrenar, no solamente con Mía, sino con Destiny, con Amanda, con Mónica, Amanda sí que ha tenido más realidad en los entrenamientos, pero siempre hay las jugadoras que no han entrado todavía, ni siquiera en dinámica, ni siquiera por lo de fin, que han tenido cuatro entrenamientos por el equipo. La intención era de que, tanto Destiny como Mía, que agarrarse a 12, 15 minutos, entre 10 y 15 minutos cada una, y no había otra manera que hacerlo así, seguramente que en el partido de domingo, lo volvamos a ver, no sé si es en ese orden, en el sentido inverso, pero tiene un placer a 30 minutos, y no había otra manera la de esa, porque para que pudiesen jugar todas las jugadoras en el domingo, teniendo tres ventanas de cambio, teniendo 24 jugadoras de campo, es imposible, o sea, ni siquiera, esto lo comenté, ni siquiera se podía hacer los cambios de dos en dos, porque hay tres ventanas de cambio, entonces, la intención, vamos a ir a competir, vamos a ir a disfrutar de la experiencia, vamos a probarnos, pero yo creo que todas las jugadoras tienen que ir a la experiencia, porque no sabemos cuándo vamos a tener otras posibilidades, cuando vamos a seguir. Yo creo que tiene que ir miedo de las dos situaciones, pero siempre, siempre, mira, nuestro objetivo como equipo, ya hace mucho tiempo, desde que llegamos, era el objetivo claro de ser cada día mejor, el superarte, y ya no solamente ganar, sino superarte cada día, pues, seguramente, la consecuencia será el resultado, obvio, pero, yo creo que en partidos así, mucho más allá de los resultados, va la escondición del equipo, va como, como las jugadoras son capaces de enfrentar y afrontar situaciones que van a ir sucediendo a lo largo de los 90 minutos, y la intención es clara, que puedan todas las jugadoras, como hicimos el diario Basta, que puedan todas las jugadoras, que puedan jugar un partido así, porque, yo creo que es una situación muy especial, que hace nada, yo creo que era imposible que dos equipos de esta categoría, pudiesen estar acá con vosotras, y entonces, yo creo que hay que tener que estar. Pues, igual, y luego, más allá de los récords, de las estadísticas, obvio, yo soy técnico, siempre estoy muy pendiente de los números, pero, más allá de eso, nosotros lo hablábamos en el virtual, así que no se trata de ganar, se trata también de superarse, de cómo se daría mejor, de que en ningún momento haya una cierta relajación, porque ya hemos conseguido, no sé qué, nosotras intentamos mantener muy altos los índices del entrenamiento, de la amplitud, de la necesidad, no solamente de eso también, sino de seguir mejorando ciertos conceptos, de seguir mejorando ciertas situaciones de los juegos, y de eso se trata. Que ahora tenemos un partido de domingo, yo creo que el domingo tenemos, porque siempre tenemos una responsabilidad, de que, para nosotros, no creemos que en el América existan los amistosos, a pesar de que hay, pues, una situación de que no hay que estar en los juegos, de que puede ser un partido que cierra el todo el mundo, ¿sí? de que viene un rival o tiene equidad, como tal, sí, pero, no sé, lo amistoso, ahí lo que es todo, hay un imágenes, hay un club, hay una velocidad detrás, y así lo hacemos. Y luego, pues, lo recuperaremos a manchas forzadas, como ya vamos haciendo con esta vacuna para atrás, porque en miércoles ya tenemos otra responsabilidad de tigres, que más allá de, de recorrenada, lo que sí tenemos en mente, es que actualmente estamos en marzo de tigres, más siete chivas, más siete ocho de Monterrey, y en la jornada ocho nada más, eso no había pasado nunca, pero, lo que nos hemos mantenido, estamos trabajando, y sin ser un índice. A ver, yo creo que eso siempre es una posibilidad, ya lo estamos viendo, lo que sí, lo que sí tienen que ser, pues, son jugadoras que vengan con este afán de querer mejorar, de querer seguir mejorando, de que sí, de que sí ganar, de que sí ganar, pero sí, que vengan con esa ilusión de aportar su experiencia, sus condiciones, sus cualidades, a todos los equipos, las cuales aportemos, pero yo creo, que vamos a ir creciendo, y la liga para seguir creciendo, esto obvio, tiene que seguir formando bien el tema de la cantera, lo de la norma de los 10 minutos, para mí me parece una buenísima, esa norma, me parece una buenísima idea, sobre todo, para que la gestión de las cuadras más jóvenes siempre esté presente en los equipos, yo creo que, eso es que lo estamos haciendo muy bien, y luego aquellas cuadras que lleguen de fuera, pues, que sean para mejorar, no solamente a los equipos, sino también a la liga, pero sí creo, que vamos a seguir entiendo cómo van llegando hasta ahora, nosotros, así que no lo tengo yo. Yo creo que, ahora mismo, creo que tenemos una selección muy fuerte, un fiel a la de la mexicana, o sea, que es la que se usa, y a pesar de que no se haya clasificado, que eso ya lo sentimos todos, de que yo viendo el mundial, sentir que no estaba la selección mexicana, me parecía, me hacía daño a la vista, no ver la encuadrada en ninguno de sus grupos, pero, creo que se ha aprendido de esa situación, ahora mismo la selección la veo muy potente, la jugadora mexicana, ahora lo veremos en la siguiente revista, que seguramente, pues, tengamos alguna baja en el equipo que vaya para la selección, y eso, pues, seguramente, estamos viendo que hay más capacidad de la jugadora, estamos viendo que hay más competencia, yo creo que, particularmente, el tema de los ritmos, de cómo estamos trabajando en los equipos, porque, claro, la selección se trabaja a mes y medio, dos meses, en una pequeña concentración, así es más importante, bueno, así es más difícil, sobre todo, yo creo que es más importante el trabajo que se hace en cada equipo, para que lo haga para las temas preparadas, creo que ahí se ha visto mucha diferencia de un torneo a otro, tal vez, el torneo a ser más difícil, tal vez, el torneo a ser más competido, yo creo que la única que puede pasar, que haya una apuesta, ya sea de dentro del hockey, de entrenador, de algún club, o de estas jugadoras, que no sé de jugadoras, no me voy a pedir el nombre, porque quería para mí, pero estoy diciendo que todas las personas con una nivel, y eso, porque, seguramente, de nada, intentaremos a sentir esas pérdidas, seguro.